No podrás jugar la campaña de Halo Infinite en cooperativo durante su lanzamiento Además de que anuncian una expo del manga de The Legend of Zelda para Japón Y para aquí no chingado, yo soy Asher Y estas son Las Brode de Genios Arrancamos el día con noticias de Nintendo Switch Y es que sin decir agua va, por fin podemos probar WarioWare Get It Together Que es la más reciente entrega de la serie En la cual, como su nombre lo dice, puedes jugar con tus compitas, güey Y de hecho, tierra que trae el demo, o sea, que incluye En este demo puedes jugar tanto en single player como en multiplayer Algunos de los... Algunos, poquitos Que será de los minijuegos, de los microgames O de esta línea de juegos que Wario ¡Wario! Se decidió inventar Y lo pueden probar antes de que salga el próximo 10 de septiembre La neta está chidito Por ahí ya hay unos... Escoge personaje y tienen cosas diferentes ¡Arre, arre! Digo, este WarioWare apunta para cambiar la fórmula De microjuegos que estamos acostumbrados Pero no es la primera vez que la serie tiene multiplayer Recordemos cuando metieron un pinche juego de Game Boy Advance A un juego de GameCube Y podíamos jugar todos Y también ahí en Wii U hay una joya escondida Que se llama Game & Wario Que en su momento fue muy mal recibida Pero que yo considero uno de los juegos más especiales del Wii U Es muy divertido jugarlo en compañía Y pues este Get It Together no se ve que sea diferente Como ya lo dijo mi amigo Tierrita Próximo 10 de septiembre Pueden esperarlo Y pues ojalá y lo disfruten tanto como nosotros ¡Wario! Que seguramente tendrá doblaje Ya ven que el último que salió para 3DS Tenía doblaje de voces y la chingada Entonces pues yo esperaría que este también ¿O qué, mi tierro? Yo creo que sí va a tener voces en español Ahí con tu tío Charles Martinet Martínez ¡Wario! Sí Y pues esperen gameplay y contenido Aquí en el canal muy pronto Y en noticias de Pokémon Que al parecer están saliendo todos los días Fíjense que sigue la celebración de 25 aniversario El cual pues también tenía ahí unas rolillas Con varios artistas Que Katy Perry Que Post Malone Y la chingada En un disco rojo Y pues ahora ya pasamos al disco azul Que Tierra dice Que tiene remixes realizados por un artista conocido como Shu Chigoyú Chigoyú las hizo Esa persona hizo los remixes No, pues Shu Es un Es un dude que es fan de Pokémon Eso sí sé Es fan de Pokémon Porque tiene Que no CG Y que la chingada Y entonces remixó estas rolas Que ya habían salido Y le puso ahí que soniditos de Pokémon Y que la chingada Y que está padre Dicen De Jinx ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una de esas sí Uf, Jinx lo máximo Un saludo a Jorge Díaz Fan de Jinx Pues nosotros ya estamos aquí esperando Pero la rola de J Balvin ¿Te gusta J Balvin? ¿Cuál es tu rola favorita Tierra? Para mí seis de la mañana Fíjate Seis de la mañana Este Se me hace un rol No, yo sé que tú no escuchas Tierra Te puse en una posición Poquito Escucho poquito Hay una que se llama Creo que se llama Agua De J Balvin Sí A mí me late Me late Este seis de la mañana Siempre me recuerda Pues a esos perreos chingones Cuando podíamos salir Pero bueno Ya lo saben Si ustedes son fans De estas colaboraciones Que tienen distintos artistas Con Pokémon Pues Fíjense que pronto Habrá más música Aunque no tienen nada Chingados que ver Ahí le meten cries ¿No? Nomás para que se sienta ahí Que pertenece Siguiendo con información chidita Fíjense que Pues ya ven que aquí Tierra y Adro Les fascina Poner pinches noticias Exclusivas de Japón Nomás para hacer Para dejarnos antojados Y fíjense que habrá Una expo Que Pues está Con todo el trabajo Que hicieron Estas dos artistas Que hicieron el manga Desde Lady of Zelda Que de hecho Publicaron hace poco Digo hace poco Pero fueron años Panini Panini Por ahí Tuvo Este Pues el lanzamiento De todos los mangas De The Legend of Zelda Creo que el que no sacaron Fue Twilight Princess ¿Verdad Tierra? Ese Acuérdate que viene En uno de los libros Creo que en Hyrule History Viene en la parte de atrás Ajá Viene parte Viene parte de ese manga O lo pueden comprar Gringo Yo hasta hoy O sea Imagínate Hasta hoy descubrí Que Akira Himekawa Ajá Es un seudónimo Porque son dos chicas Órale Una Se llama Honda O sea Aparte En mi carrera Es de Honda Ah y Nagano Son las dos chicas Que se juntaron Hicieron este Este manga Es que Ya ven que como J.K. Rowling Como el mundo es bien Pinche machista Tienen que ponerse un nombre Que no sugiera Que son morras O tal vez O sea No Desconozco la situación Pero Este Pues que feo mundo ¿No? Cuando no podían ahí Firmar este pedo Puede que si Acuérdate que Que la morra Quiso Full Metal Alchemist También firmaba Como vato Al principio Si no Pues eso habla De lo mal Que ha estado El pinche mundo Con esas situaciones Que pedo Que miedo tienes Pinche machito frágil Que no dejas Este Ahí Que la banda Se supere Y que la banda Tenga exposure Pero bueno Esta expo Estará disponible El próximo 18 de septiembre Donde tierra En un pinche parco Que no podemos ir O en donde La van a poner En Kioto En el Museo Internacional Del Manga En Kioto Donde van a poder Ver esta obra 18 de septiembre Hasta el 26 de diciembre Donde va a estar la expo Si ustedes están en Japón Como nuestro amigo Marcito Pues vayan Porque pues nosotros Este Pues pura de árabe ¿Verdad? No Quién sabe Yo creo que hasta El próximo año A ver A ver A ver A ver si abren Pero en cuanto abran Este Emputiza Esta es otra De las cosas Que nos vamos a perder Por no viajar Pero pues seguramente Cuando vayamos Nos desquitaremos Tierra no me va a dejar mentir A huevo Claro que sí A huevo ¿Cómo vamos a hacer Esos challenges Tierra? O sea El Akihabara Challenge Y el pinche Nakano Challenge Van a estar ¿De cuánto De presupuesto Tierra? De 100 pesos 100 pesos No alcanza nada Bueno No, no alcanza nada Tierra 100 pesos 200 pesos Hoy Nintendo También se rifó Mostrándonos Un nuevo trailer De Metroid Dread El título más esperado Por todos Que pues llega El próximo 8 de octubre Junto con un nuevo hardware Del Nintendo Switch Que trae una pantalla OLED Y que las primeras impresiones Dicen que está Verguísima Este Pues fíjense que En este trailer Pudimos ver nuevas áreas Que nuevos enemigos Y la chingada Yo ya estoy en ese punto En el cual no estoy viendo nada O sea Yo ya llegué A este punto En el cual ya mejor espero A que salga el juego Porque No me quiero spoilear Ni siquiera Que cómo se ven las áreas Y que la chingada Y que la música Y que nuevos enemigos El otro día Vi justo El trailer De lanzamiento Y con ese Tuve pa hypearme Cabroncísimo El trailer Cuando lo anunciaron Perdón Perrísimo O sea No mamen El arte De ese pedo Esperemos que Mercury Steam Y nuestro compa José Luis Pues se sigan rifando Ahí con todo Lo que tiene que ver Con entregas De esta saga Ahí con tu tío Sakamoto También ojalá Y pronto Enseñen Metroid Dread Pero sobre todo Recuerden Que aquí en BroDBG Estamos preparando Un episodio de Boost Power Legends Dedicado A la serie de Metroid Que pues va a salir Muy cercano Si no es que Ese mero Pinche día En el que sale El juego Ok mi tierra Pues yo creo que Este Ya anuncié Y dije de más Si pero Los veo Este Tranquilos Van a estar excitados Van a excitar Van a ver Si les va a encantar Como va a quedar Ese Legends Y pues este Alguna noticia más Tierra de Samos Aran Algo que debamos de saber Oye pues pronto En estos días Próximos días Van a disfrutar De los primeros Dos episodios De nuestra serie De Metroid Missions Así es Donde jugamos Metroid 1 Y Metroid 2 Así es Entonces Ya hacía falta Ya hacía falta Una serie como Kirby Dreams O como Warriors Treasures Que pues le hiciera Justicia A esta serie Tan perrona Que nos encanta Tanto Y que desde el principio Del canal Hemos tratado De retratar Con mucho amor Allá hay un Knight especial Con Rollman También está Los Bro de Treasures Que muestran Todas las versiones Pero ahora Ya oficialmente Como dijo Tierra No solo viene Un Boost Our Legends De Metroid Sino que también Tenemos una serie Aquí en el canal En la cual Vamos a hacer Gameplays Con todos Este Con todos los vulgares Ahí platicando Acerca de cada una De las entregas De Metroid Entonces Espérenlas muy pronto Recuerden Primero para Patreons Gracias Patreons Por todo su apoyo Y disfruten En estos días De Metroid Missions Ya saben Que como cada viernes Nos encanta Hablar De las ventas Que tuvieron Distintos títulos En Japón Para poder tener Una mejor perspectiva De que es lo que Está pegando No solo aquí En nuestra región Sino también allá Porque pues En la mayoría De ocasiones Varía un chingo Con lo que estamos Consumiendo aquí En América Entonces Fíjense Ahí les va La lista De software Y hardware En primer lugar Yu-Gi-Oh! Rush Duel Saikyo Battle Royale Ese no ha salido Aquí Tierra O que? Ese según yo No está De este lado Pero ya ves Que pronto va a salir Este Como se llama El Grand Master Grand Master Oye Y Momotaro Densetsu Que sigue Sigue tronándola Ya en Japón Pues les gusta Les gusta mucho Momotaro Yo creo que En algún punto Deberíamos de importarlo Si Hay que probarlo Y tengo ahí Unos juegos Del pinche Momotaro Hay que Jugarlos también En el puesto Número 3 La Minecraft Como siempre Pues ya saben Que es Evergreen Al igual que Mario Kart 8 Deluxe Y pues por supuesto Debido al encierro Los japoneses La manera en que Se mantienen Flacos Ya ven que Todos los culeros Son flacos Entonces Ringfield Adventure Ahí les ayuda A hacer pilates Desde su casita Sin hacer ruido Y sin estar Este Molestando a los vecinos En el puesto Número 6 The Legend of Zelda Skyward Sword HD La sigue rompiendo Que bueno Creo que es un título Que llega en su mejor Versión actualmente También Cryon Chin-chan Ora Tohacase Nonatsu Yasumi Que es este título Que pues es como Cryon Chin-chan Con Boku Nonatsu Yasumi Que como Tierra Lo describió Hace algunos nights Pues es un juego De andar de vacaciones Que nos encanta Hay que hacerle Gameplay Tierra Oye No le entendemos A todo Pero les prometemos Diversión Así es Y también Fíjense que son muy Forever los japoneses Porque Smash Bros Ultimate Game Builder Garage Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Están en los puestos Top De ventas de software Pero Pues Al mismo tiempo Como que su personalidad Se refleja en los primeros Dos puestos Con Yu-Gi-Oh Y Momotaro Un saludo a los japoneses Que están disfrutando De estos titulazos Y También en ventas Pues La lista Es algo Que Que ya esperábamos En primer lugar Está el Switch 75 mil Unidades vendidas Switch Lite Con 14 mil O sea Primer y segundo puesto Son Switch Y Switch Lite Y luego en el tercer puesto Supongo que por disponibilidad Playstation 5 Ahí este Y luego la versión digital De Playstation 5 Y en quinto lugar Playstation 4 Entonces pues Ahí el dominio De la región Pues está muy clara En consolas japonesas ¿No mi tierra? Están muy pesados Lo que se cree Es que ahora Que salga Metroid Y el OLED En Japón Serán mínimo Como 120 mil Switches En una semana buena No se mames Es lo que se espera No se mames Y pues Metroid Se espera Que también esté Un buen ratito Ahí en el top 10 De ventas de Switch Yo creo que lo va a lograr Y les gusta A los japoneses Y les gusta Metroid A los culeros Oye Este Si Y para cerrar Les tenemos noticias Que pues han provocado Bastante ruido En las redes Porque pues la gente Ya alzó la voz Y se puso bien espesa Porque por I343 Industries Les anunció A través del canal De YouTube Que la campaña De Halo Infinite Cooperativa No va a estar disponible En lanzamiento Ahora Antes De que se emputen Y que Avienten así Este Su teclado Y su mesa Para el cielo Tranquilos O sea Realmente Halo 5 Guardians También No salió Con cooperativo Y creo que nunca Lo tuvo Tierra o sí O sea Creo que no Y lo cual Era rarísimo Porque Halo Pues siempre se ha tratado De jugar en cooperativo Ya ven que Desde el 3 Ya podías jugar Un cooperativo de 4 Y la chingada Y pues siempre ha sido Chido Disfrutar De Halo Infinite Ahí con un compañero La buena noticia Aquí es que Pues la campaña En single player Si va a estar disponible Ahí Mucha gente decía Que este año No salía La campaña Y nos da Pues muchísimo gusto Saber que vamos a poder Disfrutarla Estas navidades Y pues dentro De las cosas Que no van a estar presentes Tampoco es Forge Que es Este modo En el cual Le permite A los usuarios Personalizar Varios de los mapas Distribuyendo armas Y la chingada Bloques Cada vez está Más mamona Y Forge Las cosas que puedes Modificar Y pues eso No va a estar disponible De lanzamiento En Halo Infinite Pero este ¿Sabes a qué me recuerda Tierra? Por ejemplo Ubicas que los GTAs Y los Red Dead Redemption No salían Con el multiplayer Así salían Salían pelones Y tardaban Como un mesesito Digo acá ¿Quién sabe cuánto Tarden? O sea No sabemos cuánto Dijeron que el próximo año ¿No? Pues Dijeron que todo esto Es con el objetivo De que si el juego Salga a finales De este año Yo les diría Chequen el Night Donde platicamos Acerca de esta situación Chequen el Night Acerca De juegos incompletos Y Nada más para recapitular Y que no se confundan Halo Infinite Si sale este año Si sale con campaña Y si sale con multiplayer Lo que no puedes hacer Es jugar la campaña En multiplayer cooperativo Lo cual De todos los males Yo consideraría Que es el menos peor A menos que tengas Un compa Con el que es Pues tradición Que te chingues Todos los Halo En heroic Pues ahí si estaría culero Pero pues también Recuerden que Halo 5 Guardians Tampoco tenía esta opción Y pues Yo digo que Mantuvieron Lo que era más importante Para todos los fans Que es el multiplayer Y la campañita Entonces creo O sea No es por darle Un pase libre Ahí a A 343 Industries Pero creo que Eso Me parece suficiente Para el lanzamiento Y pues el que se enfoquen En que la campaña Este perrísima Pues ahora sí Que yo espero Mucho tierra O sea Yo sé que mis expectativas Y mi hype Debería alinearlos También para Para la decepción Pero pues la neta Yo espero mucho De Halo Infinite ¿Qué te digo? Tiene que estar perrón Tiene que estar Perroncísima La campaña De single player Eso No puede No hay justificación Pues Sí, sí Yo estoy con tierra No hay O sea La neta es que Este Halo Es más 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 infinito Y voy a decir Más importante Que Que muchos De los otros juegos De la serie Porque pues Plantea que tan vigente es Y pues también En este news Me tocó decir De las dos Un episodio De Boost Power Legends Acerca de Halo También También está En producción De hecho Este Pues ahorita Manden buenas vibras Porque estamos full En eso Saludos Saludos a Tierrita Que se avienta Ahí la predicción Y pues a todo el equipo Que también Este Pues lo hacemos En conjunto Y tratamos de hacer Los mejores episodios Que Ahora sí Que podemos Y de nuevo No se pierdan el night Para platicar más Acerca de juegos Incompletos Si no es que ya pasó Y ya lo vieron Y dijeron Ah estuvo chido Asher O tal vez ya es sábado O ya es domingo Y dices Ah pues me lo voy a chutar Ahí porque no lo vi El viernes Chútenselo Estuvo bueno Creo Porque pues no ha pasado Para cuando estoy grabando esto Mándales un saludo Tierra Saludos al futuro Un saludo Saludos al futuro Cómo no Pero bueno Hasta aquí Llegamos con las noticias Banda No dejen de checar Todo el contenido Que tenemos En ambos canales Tierra ¿Qué tenemos? Tenemos Mucho este Mucho gameplay Hay también mucha reseña Que ahí viene pronto El lunes Por ahí también Pueden checar Anime podcast Que se puso ayer Bien sabroso Donde platicamos Acerca de Evangelion Evangelion Sports Hay chidores Por ahí Falky y Adros Aventaron un gameplay Del director Scott De Ghost of Sushi Perrísimo Que se ve Perrísimo Entonces Mucho contenido Aquí en el canal Hay un react Tidal Pokémon Pristens Acción Verge Todos Gristales Mucha cosa Mucha Ya dio permiso Entonces Por supuesto Fón alado ¿Qué dijeron? Va a gritar Este pendejo Pues no Un deud Estad De 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 Gracias.